Hello everybody, how are you? I'm fine. Well, today we're going to see the word every. Bueno, la palabra every age. Es un video recomendado por la persona que están viendo en la pantalla ahora Adler Black Horse. Me parece que se pronuncia. Así que bueno, les parece y les interesa, empecemos ahora. Let's start. Ok, the meaning of the both words is cada, la palabra cada en español. Pero vamos a ver primero each. Inche fatiza uno por uno. Vamos a ver el ejemplo para poder captar esto. Each dog is tender. Cada perro es tierno. Pero aquí estamos refiriéndonos a cada perro de manera individual. Vamos a ver el siguiente ejemplo, muy parecido a este. Each stadium is big. Cada estadio es grande. Pero aquí, esta palabra each lo que hace es que igual nos estamos refiriendo a los estadios, a cada uno de los estadios como individuales. Puede ser un estadio de soccer o de fútbol o estadio de béisbol o un estadio de lo que sea. No sé, no estoy muy seguro de que hay estadios, la verdad. Ok, so now we're going to see each of cada uno de. Vamos a ver el ejemplo de esto. Each of the school sent its information. Cada una de las escuelas enviaron su información. Me parece que aquí no hay dudas y si las hay por favor, déjenla en los comentarios así como siempre. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Each of his songs are in the first place. Cada una de sus canciones está en el primer puesto. En el primer puesto de algún ranking, por ejemplo. Cada una de. Each of. Pero each también se puede usar de una manera muy especial. Vamos a ver solamente la palabra each. Cada uno. Pero, o sea, siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Vamos a ver el ejemplo para ver de qué estoy hablando. Los dos insectos son interesantes porque cada uno es importante. Aquí si se dan cuenta, each está suplantando la palabra the two insects. Bueno, vamos a verlo. Suplanten esa parte, the two insects, donde está la palabra each. Pónganla en ese lugar. Se darán cuenta que significa lo mismo. O sea, no pierde significado de la oración. Esa palabra each lo que hace es no mencionar al sujeto, que en este caso es the two insects. Ok, the next example is I need a computer and this I like it because each has so much things. Necesito una computadora y estas me gustaron porque cada una tiene muchas cosas. Aquí el sujeto es la palabra computadoras. No está escrito en la oración, pero es la palabra computadoras. Así que si suplantamos la palabra computadoras en each, vamos a darnos cuenta que tiene el mismo significado. ¿Está bien? Bueno, pues entonces sigamos. Y ahora vamos con every. Every, pues recuerdan que each enfatiza uno por uno de manera individual. Pues bueno, every lo hace de manera grupal. Lo hace de manera general. Vamos a ver el ejemplo. Every store should be open the Monday. Cada tienda debería estar abierta los lunes. No estamos hablando de una tienda, no nos estamos refiriendo a una tienda en específico, sino a las tiendas en general. Y también every sirve para la frecuencia. La frecuencia con que se hacen las cosas. Eso es obviamente tiempo. Vamos a ver. Every weekend I travel to my town. Cada fin de semana yo viajo a mi pueblo, o a mi villa, o a mi asentamiento. Bueno, ahí como lo quieran ver. Pero, o sea, eso es una frecuencia. Yo hago eso con frecuencia de cada fin de semana. ¿Entendemos eso? Sí, bueno, pues entonces... Vamos a ver que every sirve para lo abstracto. ¿Y qué es lo abstracto? Es eso que no se puede sentir con los sentidos. Con los cinco sentidos. Vamos a ver el ejemplo. Yo tuve, o yo obtení muchas emociones con el último viaje. Las emociones son algo que no se puede sentir con los cinco sentidos. Se siente interiormente. Así que esto es abstracto y usa every. También se usa con los adverbios. Siempre, cada año, nosotros hacemos lo mismo. ¿Qué aburrido hacer lo mismo siempre? Y pues bueno gente, hasta aquí hemos llegado con este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal. Denle like, comenten sus dudas y compartan que lo puedan necesitar. Me ayuda muchísimo. Nos veremos en la siguiente oportunidad. Cuídense mucho.